Gracias por continuar con nosotros, llegamos a el momento de las entrevistas, está con nosotros Carlos Pimentel, director de contrataciones públicas, gracias por estar con nosotros Carlos. Como no, muy buenos días, un placer estar aquí y poder dialogar y conversar de tantos temas de interés. Carlos, se da una situación, la dirección de compras y contrataciones tiene la facultad, como es obvio, de inhabilitar a determinadas empresas o personas como posibles, vamos a decir, negociadores con el Estado o contratantes con el Estado. Pero a veces se da la situación de que alguien ha tenido una situación, tal vez judicial o tal vez porque tuvo algún tipo de conflicto o lo que sea, que lo inhabilita para ser contratista del Estado, pero era contratista a través de una empresa, de repente crea otra empresa y entonces esa misma persona puede como quiera seguir haciendo negocios indirectos con el Estado. Muy bien, vamos a organizar... A ver si tiene forma de corregir esa distorsión o no, la dirección de contrataciones o si se da... Vamos a organizar la pregunta. Lo primero es que la dirección de contrataciones tiene facultades para conocer incumplimientos, violaciones de los proveedores y puede imponer inhabilitaciones permanentes o temporales, de acuerdo a la falta de la gravedad. Lo puede hacer de oficio o lo puede hacer a solicitud de la entidad contratante. Nadie puede establecer la inhabilitación de una empresa si no lo hace la Dirección General de Contrataciones Públicas o un tribunal. En el caso de algunas empresas que han estado vinculadas en casos de corrupción, escándalo o en denuncias, si las mismas no han sido inhabilitadas es porque precisamente están en proceso judicial. Hay un principio fundamental y es que se asume la presunción de inocencia. Tan pronto esas empresas que están vinculadas a procesos judiciales se conozcan y existe la cosa irrevocablemente juzgada, pues ahí la Dirección General de Contrataciones pudiera inhabilitarla. Pero no podemos inhabilitar una empresa simplemente por el hecho de que esté en un proceso judicial en este momento. Es un principio como básico y elemental. Ahora sí podemos decir que como nunca la Dirección General de Contrataciones tiene inhabilitación de más de 400 empresas con inhabilitación permanente, con inhabilitación temporal. Ahora, ¿qué hay que decir también? Que la Dirección de Contrataciones está enfrentando en este momento varios procesos judiciales. ¿Por qué? Dos razones persiguen esa empresa que ha sido inhabilitada de manera permanente. Inhabilitada por falsificación de documentos, impuestos, registro mercantil. ¿Sabes qué persiguen? Primero, que la sanción de la inhabilitación permanente, ellos dicen que es muy severa y que la Dirección no tiene competencia para establecer la inhabilitación de tipo permanente. ¿Tú sabes qué otra cosa están persiguiendo? Que nosotros, la Dirección de Contrataciones, no le pongamos en la constancia del registro del proveedor las razones de la inhabilitación. O sea, que no se sepa las razones de la inhabilitación. ¿Y legalmente hay una base para...? Claro que sí. La ley establece que la Dirección de Contrataciones tiene que establecer y hacer público el listado de todos los proveedores inhabilitados. Y eso tenemos. Entramos a la página de la dirección y vamos a encontrar un listado de todos los proveedores inhabilitados y las razones por las cuales fueron inhabilitados. Y si alguno hay que levantarle la inhabilitación, porque ya se cumplió el tiempo de la inhabilitación, también en su registro va a constar que fue inhabilitado en algún momento. Sin embargo, Carlos, se da para la empresa. Y se supone que debería, no sé si es así, darse para los accionistas que tengan más de un 20%. No, lamentablemente la ley no establece eso. No lo establece. La ley no establece que de una inhabilitación a la empresa, que la extrapolemos a los accionistas de la empresa. La ley no establece esa disposición. La situación de que alguien que estuvo en una empresa en el pasado, tal vez la empresa fue inhabilitada, tal vez esa persona tuvo algún tipo de conflicto que debería estar inhabilitado todo el tiempo, pero como persona, como persona, no sería inhabilitado. La ley no lo establece. No obstante, las entidades contratantes, cuando se encuentran con una empresa en la cual su composición accionaria ha tenido en el pasado otras razones sociales, que ha tenido incumplimiento, que ha tenido inhabilitación, pues sabe que está en una empresa que al menos riesgos representa para la institución. Y tiene que saber cómo mitigar esos riesgos. Sí, pero el caso muy particular que ha conmovido, digamos, en los últimos meses, es el de Transcorlatam y el proceso de instalación de semáforos en el Gran Santo Domingo. Ustedes hicieron una investigación ya hace más de un año, ustedes habían hablado de irregularidades en la Dirección General de Contrataciones Públicas e incluso entre las irregularidades que encontraron había falsificación de documentos. Y aún así, si bien comenzó la investigación, detuvieron al dueño de esa compañía, pero nosotros pudimos ver que hay muchas otras compañías de esa misma persona que también son proveedores del Estado. En el caso de esa empresa particular, esa empresa tiene una inhabilitación permanente. Y tiene una inhabilitación permanente por una investigación de oficio y porque se determinó algunos niveles de incumplimiento. No podemos trasladar el incumplimiento como tal de una empresa a otra empresa como tal. Pero esa empresa tiene una inhabilitación permanente, fueron por una medida cautelar al Tribunal Superior Administrativo, no fue acogida por el Tribunal Superior Administrativo y se mantiene esa inhabilitación permanente para contratarse. Y hay algún tipo de alerta o boletín que la Dirección de Contrataciones Públicas emita a las entidades públicas para decirles, esta persona que es accionista de esta compañía está inhabilitada en otra... Lo que pasa es que la inhabilitación no es al accionista, la inhabilitación es al registro de proveedores. Y ese registro de proveedores puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Pero no se traslada la inhabilitación a una persona jurídica a la composición accionaria de esa empresa. O sea, si preguntáramos de manera específica, Jochi Gómez es el principal accionista de Transcor Latam. Transcor Latam en este momento está inhabilitada, pero el señor Jochi Gómez como tal no está inhabilitado. Es correcto. No está inhabilitado él como persona, pero esa empresa de manera particular está inhabilitada. No alguna otra empresa que pudiera tener... Esa empresa está inhabilitada. La otra compañía, Audrey, ¿no está inhabilitada? Esa compañía no era proveedora del Estado. No era proveedora del Estado. Pero sí tiene otras que sí son proveedoras del Estado. No, lo desconozco realmente. Pero pudiera tenerlo, ¿cierto? Pudiera tenerlo. Claro, porque como usted está explicando, lo que usted está aclarando es que Contrataciones Públicas no puede inhabilitar al accionista. Inhabilita a la empresa. Claro, y no puede inhabilitar una empresa y las posteriores empresas que él cree también la puede inhabilitar. Eso no cabe jurídicamente, no tiene una explicación. Y una vez que haya una sentencia, en este caso, si fuese una sentencia declarándolo culpable, a ese accionista queda... Obviamente la empresa quedaría inhabilitada de manera permanente, pero el accionista... No, la ley establece, la ley de compra establece que si una persona natural o jurídica es condenada por hecho de corrupción, no podrá contratar con el Estado nunca más. O sea, hay profesionales que podemos ofrecer servicios de manera como persona física al Estado. Ahí sí se puede inhabilitar a la persona física. Lo que pasa es que ahí tenemos, primero la inhabilitación en sede administrativa por incumplimiento, por falsificación. No estamos hablando de una condena de tipo penal. Ahora, posterior a una condena de tipo penal, la ley establece que una persona que ha sido condenada por hecho de corrupción, no podrá contratar con el Estado nunca más. O sea, ya ahí es más que una inhabilitación. Ahí ya salimos de la sede administrativa. Sí, pero ya hay una decisión judicial. Pero me refiero, por ejemplo, a inhabilitaciones temporales. ¿Una inhabilitación sí se puede hacer a personas físicas que hacen negocio directo? Sí, claro que sí. Eso sí. Como un tratamiento como si fuera empresa. Porque la inhabilitación es a tu registro de proveedores. Y tu registro de proveedores tú lo puedes tener como persona natural o como persona jurídica. Algo que en este caso específico del contrato de Intran con esta compañía para la semaforización, algo que llamó la atención, que fue muy criticado, fue que ustedes emitieran, la dirección emitiera una información sobre la investigación que estaban realizando, los hallazgos que encontraron de anomalías, retrasos, incluso falsificaciones, y la compañía siguió operando. ¿No hubo alguna recomendación de parte de ustedes a Intran para que inmediatamente dejara de funcionar ese contrato? Mira, qué buena pregunta, porque esto permite aclarar el funcionamiento y el cronológico. Ciertamente, la decisión de contrataciones públicas anulaba actas de adjudicación, anulaba el proceso. Ahora, a quien le corresponde terminar el contrato es al Intran. El Intran es que debe proceder a cancelar el contrato. Para cualquier entidad cancelar un contrato, lo primero que debe hacer es determinar de ese contrato, que es liquidar el contrato, qué se ha invertido, cuánto se ha pagado, y saber si el 20% se ha ejecutado, si no se ha ejecutado, tú me devuelves, no me devuelves. Eso es lo primero que debe hacer la institución. Para el Intran hacer eso, se involucró en una auditoría con apoyo de la Contraloría y la unidad antifraude de la Contraloría. En ese proceso de la auditoría, para determinar esa inversión, se empezaron a encontrar otros hallazgos. Otros hallazgos que ya el país conoce y otros que se conocerán en su momento. Entonces, ya no estamos solamente identificando qué se había invertido, sino también esos otros hallazgos. Y eso tomó un tiempo. Cuando se concluye con esos hallazgos del contrato y otros que se encontraron que ya eso pasa a otra fase, es que se produce el tema del apagado de los semáforos. O sea, el Intran no podía cancelar un contrato sin saber que se había invertido, que había que pagarlo, que había que devolverle. Se involucran en eso con la Contraloría. Duró un poco más la auditoría porque ya no fue solamente eso. Se empezaron a encontrar otros elementos de otra naturaleza. Pero, sin embargo, Carlos, la Dirección de Contratación República en un momento determinado anunció la cancelación del contrato o se interpretó así. La gente entendía que, bueno... Bueno, en el tema de contrataciones hay mucho de lo que dice la gente y lo que hablábamos fuera de cámara. Que muchas veces se utilizan conceptos que se repiten que cuando se extrapola a un análisis estrictamente jurídico no tienen cabida. O sea, la dirección como tal ordena la suspensión del pliego como tal y obviamente genera efecto hacia el contrato. Pero la determinación del contrato lo tiene que hacer el Intran. Y, de hecho, el Intran hace, creo que, más de un mes es que acaba de terminar ese contrato. Acaba de cancelar el contrato. Pero lo que digo es porque en un momento determinado se interpretó así porque como se informó de esa forma. Lo que se interpretó y yo sufro mucho todo lo que se interpreta. Todo lo que se interpreta alrededor de contrataciones, de desenfoques de tipo técnico y a veces tema de concepto. Pero la realidad es esa. Pero es esta desinformación o desconocimiento los que llevan a un partido político pequeño a exigir que usted también responda ante la justicia. Incluso ha solicitado que presenten solicitud de medidas de coerción en su contra. Bueno, yo no le he prestado atención a eso. Desconozco el contenido de eso. Me preocupa. Nosotros estamos concentrados en terminar el plan estratégico de la dirección de contrataciones de cara a los próximos cuatro años. Y sabemos que quien actúa de cara al sol, de cara a la legalidad, pues siempre va a encontrar actores que tratan de especar en Río Revuelto. Carlos, hay también otra situación que ha generado ciertos ruidos y es el proceso este de los llamados alquileres de locales de parte del Estado, de bienes inmobiliarios, y las condiciones de esos contratos. Entonces, también ha salido a reducir ahí el hecho de que muchas de esas contrataciones están haciendo, colocando tal vez al potencial arrendador como proveedor único o con cierto nivel de exclusividad. No recuerdo cómo se le llama eso. Entonces, le pregunto esa parte porque de repente lo que más debe haber son oferentes en cuanto a lo que tiene que ver con algún tipo de alquiler de inmuebles en un país como este. Mira, qué interesante. Vamos a poner en orden esa pregunta también. Lo primero, que antes del 2020, los procesos de alquiler, todos estaban al margen de la ley 340. Quiere decir que el Estado tenía alquileres que no estaban regulados. A partir del 2020, hubo una instrucción muy clara que todos los alquileres tenían que estar regulados por la ley 340. ¿Cuáles son las modalidades de contratación para poder proceder a alquilar un inmueble? Dos. O exclusividad o proveedor único. ¿Por qué? Si tú vas a alquilar un inmueble y tú haces una licitación abierta, tú vas a recibir ofertas de inmuebles probablemente uno en Los Alcarrizo, uno en Los Mamelles, uno en La Lincoln, uno en Boca Chica, uno en Santiago. Entonces, tú con una licitación así te mudas en cualquiera. ¿No? Los procesos de exclusividad para alquilar establecen por lo menos yo necesito un local de tal dimensión para tal cantidad de servidores públicos, debe tener tanto parqueo y debe estar ubicado en un cuadrante X que tú por algunas condiciones lo has establecido. Entonces, todos los inmuebles que estén en esas condiciones, en ese cuadrante, participan para ser alquilados. Ese es un proceso de exclusividad. ¿Qué es un proceso de exclusividad? En el cual se identifican que hay no más de cinco oferentes que tengan esas condiciones. ¿Y qué es un proceso de proveedor único? Que por alguna razón, X, identificaste un inmueble que está ubicado en una dirección y que tiene las características que tú tienes y que al lado de ese inmueble no hay otro. Es ese inmueble. Es un proceso de proveedor único que la ley lo establece de manera muy clara y además transándolo a través del sistema electrónico de contrataciones y cumpliendo con la ley de contrataciones como tal. O sea, que para tú alquilar un local existen dos modalidades. O es proveedor único o es un proceso de exclusividad. Imagínate una licitación. Tú vas a recibir muebles de todo el país. Entonces, no tiene sentido. Pero existen... Si quiere establecer una oficina en un sitio específico, sí, ya es ciertamente por esa situación. Y con características específicas y si con esas condiciones hay más de uno porque eso se hace luego de un estudio previo, si hay más de uno, pues es un proceso de exclusividad. Que esos dos que tienen las mismas características que tú definiste puedan competir entre sí. Existen mecanismos legales para que haya una revisión porque, por ejemplo, el caso de Indotel que recientemente el director de ese instituto Guido Gómez Mazara reveló que esa institución ha estado pagando, si mal no recuerdo, 140 mil dólares mensuales por el edificio que ocupaba. Que es un contrato que tiene más de 20 años. Por más de 20 años. 20 años que son cuando todavía no existía la Dirección General de Contrataciones Públicas. Lo primero que en los alquileres, en los contratos, no hay renovación automática. Simplemente, vencido el plazo que no sé cuándo es en el caso de ese contrato específico, pues puede perfectamente tener otro proceso que pueda renegociar las condiciones. Y hace, creo que dos o tres semanas, emitimos una circular a todo el sistema de contratación donde señalábamos que no existe renovación automática. Que terminado el tiempo de contratación, hay que hacer otro proceso de contratación. Y a propósito de ese caso específico, el doctor Guido Gómez Mazara anunció la semana pasada que enviaría el contrato de alquiler de ese inmueble a ustedes, a la Dirección de Contratación No lo hemos recibido todavía y esa entidad tiene todas las facultades para revisar el contrato, revisar los términos del contrato y tomar la decisión que más convenga al interés general. Continuarlo, renegociarlo, rescindirlo, mudarse de la institución, todo eso lo puede hacer la entidad contratante. Eso no tiene que necesariamente ir a una decisión de la Dirección de Contrataciones. Nosotros sí, con mucho gusto, lo podemos recibir y podemos emitir una opinión al respecto. Y finalmente, como ya nos tenemos que ir, no nos podemos terminar la entrevista sin que nos comente sobre esta designación fallida, si lo podemos decir de esa manera como Director de Alianza Pública o Privada, que a muchos sectores no les gustó, lo criticaron, dijeron que había competencia entre la función que ya cumple como Director de Contrataciones Públicas y la que cumpliría en Alianza Pública o Privada. Primero, yo debo agradecer la confianza y la deferencia del Presidente Luis Abinader para tomarme en consideración y de hecho designarme para dirigir una entidad que gestiona una modalidad de contratación, porque Alianza Público-Privada es una modalidad de contratación. La intención era válida, la intención de buscar eficiencia, la intención de buscar mayor nivel de coordinación y articulación entre lo que es las contrataciones de bienes, servicios y obras que tiene la ley 340 y las contrataciones de APP y de hecho no hace falta también el desarrollo del régimen de concesiones. Proyecto de ley que estamos trabajando y en los próximos meses le vamos a entregar al Presidente Luis Abinader un proyecto de ley para regular las concesiones, porque entendemos que hay que fortalecer el sistema de contratación de la República Dominicana y el sistema de contratación de la República Dominicana es bienes, servicios, obra, APP y concesiones y por eso se buscaba generar un sistema integrado que permitiera una mayor coordinación alrededor de ese aspecto. Ante las opiniones, algunas fundadas, otras no fundadas, preferí renunciar y concentrarme en la Dirección General de Contrataciones Públicas y aportar para seguir fortaleciendo el sistema de contrataciones y por eso seguimos trabajando en el proyecto de ley de concesiones que lo vamos a entregar precisamente. Y ese proyecto de ley serviría obviamente para cuando se haga la concesión del tren metropolitano que originalmente iba a ser público completamente y ahora será una alianza pública. Bueno, no necesariamente, pero sí hay una ausencia del régimen de concesiones porque lamentablemente cuando se aprobó la ley de alianza público-privada se derogó todo el régimen de concesiones y la República Dominicana tiene que tener un régimen de contrataciones públicas lo más amplio posible que aporta el desarrollo y que pueda traer inversión al país y en esa dirección vamos a seguir contribuyendo siempre. Muchas gracias y gracias a Carlos Pimentel director general de contrataciones públicas por haber estado con nosotros esta mañana. Ustedes que están en sus casas por favor no se vayan volvemos en tres minutos con más información. gracias a Carlos Pimentel y gracias a Carlos Pimentel Gracias.